Aunque no existe la fórmula mágica de la eterna juventud, una ciencia denominada nutrigenómica afirma que es posible desacelerar el proceso natural del envejecimiento, realizando cambios en la manera de alimentarnos. Una especialista nos cuenta cómo lograrlo. Aquí ya más de uno está tomando nota. El material genético de nuestro cuerpo, conocido como ADN, se encuentra localizado dentro de cada célula del organismo. El ADN contiene la información necesaria para mantenernos jóvenes, funcionales y vitales. Deteriora la información genética y nos envejece prematuramente el azúcar, la sal, las grasas saturadas, colorantes, saborizantes, exceso de harinas, los cuales podrían alterar las hormonas, los huesos, cartílagos, neuronas y podrían predisponer a un cáncer. Entonces, la ciencia de la nutrigenómica nos indica cómo contrarrestar esto con algunos alimentos. Entre los alimentos protectores de nuestros genes se encuentran todos aquellos que contengan omega 3, como el salmón, el aceite de oliva extra virgen prensado en frío, el aguacate, las semillas de linaza, las de chía y los que son fuente de vitaminas A, B12, C y E. También es fundamental la vitamina D consumida en los alimentos, sin olvidar tomar el sol de forma adecuada. Hay alimentos reparadores incluso de nuestro ADN, por ejemplo, los que contienen zinc y selenio, como el pescado, las almendras, nueces, semillas de girasol y calabaza. Asimismo, ayudan a reparar nuestros genes alimentos con un alto contenido de ácido fólico, como coles de bruselas, brócoli, espárragos, tomate, remolacha, fresa, banano, naranja y garbanzos. Hay un grupo específico denominado superalimentos que tienen propiedades rejuvenecedoras de múltiples órganos y sistemas en el cuerpo, como son los frutos rojos, los germinados, las algas marinas y la jalea real. Es muy importante recordar que la juventud no solo se mantiene con buenos hábitos alimenticios, es necesario dormir bien, relajarse y no olvidarse de reír frecuentemente. Para sentirnos jóvenes debemos explorar otras actividades que nos brinden tranquilidad, nos permitan despejar la mente y ver la vida de una forma más positiva.